Oye, ¿quién creen que está aquí de visita? ¿Quién? William Levy. ¡Guau! Vino así muy rápidamente, vino a hacer unas fotografías, pero diario nosotros ahí estamos al acecho. Llegamos y muy bien acompañado, ¿eh? Con una huerota. Con chavas, dos guapísimas. Y otra que queremos también. ¿Se trajo el coche nuevo? William Levy está de regreso en nuestro país. Lo captamos muy bien acompañado por Vanessa Juppenkoten y Jessica Segura en una divertida sesión fotográfica. Claro, para mí es un placer estar de vuelta en México. Todas las mexicanas, las quiero, les mando muchos besos. En exclusiva, reveló que trabajará de la mano de Gloria y Emilio Estefan en un filme con un elenco multiestelar. ¿Cuándo crees que es el momento correcto para presentarle un nombre a tus hijos? De hecho, es el proyecto que empezamos a filmar el lunes con Estefan y, bueno, va a estar Jim Belushi, va a estar varias personas, incluyendo actrices nominadas al Oscar. No te puedo comentar mucho de esto, la verdad, me encantaría. Está dirigiendo la Kenny Ortega, que ha dirigido muchísimas películas en Estados Unidos. Y la verdad, hay un equipo de elenco, un buen elenco, una producción, pero es una comedia muy linda y muy divertida. Desde su llegada a Hollywood no ha parado de trabajar y tiene varios largometrajes por estrenar. Bien, ahorita estamos ya esperando la película que se va a lanzar en marzo 14, se sale en los cines, Cinco Moms Club, y después viene la que le decía que es Addicted y acabamos de filmar ahora la película de Veo. Las telenovelas han quedado atrás, al igual que series de televisión, pues su prioridad es su familia. No, han habido varias, pero gracias a Dios, ¿no? Pero no estamos ahorita enfocados en la televisión, estamos enfocados un poco más en el cine, porque, bueno, ya sabemos que la televisión te desgasta mucho y quita mucho tiempo, ¿no? Y ahorita prefiero estar un poco de tiempo con mis hijos, con la gente que no he podido compartir durante todo el tiempo que he hecho novela. Entonces, el cine sí te deja un poquito más de tiempo, ¿no? William mostró su gran sentido del humor y compartió carcajadas al lado de Vanessa Juppenkoten, quien deleitará a los caballeros con su espectacular figura. No, la verdad es que la poli, el jovenazo, nos reímos todo el tiempo, él me molesta, me hace reír y no me puedo concentrar en las fotos. Bueno, todos nos ponemos... ¿Qué maravilloso? Te pone rojo cuando te dicen guapo. Ah, y más como lo dices ese, le ponemos... Jessica Segura hizo de las suyas para meter en aprietos al actor. Y nos estamos arriesgando un poquito, pues, a hacer más picardías, más travesuras, estamos molestando un poquito más a William. Hoy para ti, Andrea García. Bueno, ¿quién dijo que nos cuente Vanessa, que está aquí? A ver, cuéntanos cómo fue. ¡Vanejú! Es una nueva campaña, este, para el Mundial. La primera parte es para el Mundial. Ya hicimos el comercial, nos faltaban las fotos, las hicimos ayer. Y muy bien, la verdad es que estamos haciendo un muy buen equipo, hay mucha química entre los tres. ¿Cómo viste a William? ¿Cómo lo viste? ¿Bien? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Oye!